Dice que manda en su casa, ni siquiera lo dejan dormir Pobrecito muchacho, la que manda es su mujer Ya que lo tiene dominado, el pobre no puede discutir Tiene que permanecer callado, si a la calle no quiere ir a parar Dice que eso no puede ser, porque el manda en su casa Pobrecito muchacho, la que manda es su mujer Pobrecito muchacho, la que manda es su mujer Pobrecito muchacho, la que manda es su mujer Los chavos que se ganan, se pasan la cantina Bebiendo licor con mi amigo Molina Pobrecito muchacho, la que manda es su mujer 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 Gracias por ver el video.